Hola, hola, mi querido y adorado Géminis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen y estas lecturas son para el amor y para el desamor, ¿sabes? Y esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces a ver qué mensajes, primero que nada, de amor o desamor hay para ti. Ámate primero, te están diciendo. Ajá. Esto es un llamado de atención que te está haciendo aquí quizás tus guías, tus, tu ser interno quizás, el destino, la divinidad, tú mismo, tú misma, que tienes que amarte tú primero. No quiere decir con esto que si la lectura que vamos a ver ahora es de un pasado, no tengas por qué no aceptar, todo depende de ti, ¿sabes? Tú sabes que tú tienes la última palabra. Pero dentro de todo, sea para lo que sea, y solamente, no solamente en el amor, sino para lo que sea, tú necesitas amarte tú primero, ¿ok? Vamos entonces ahora aquí a ver qué otro mensaje viene para ti de parte de esa persona quizás, o a lo mejor otra vez alguien de como tu ser interno, tu divinidad, tu amada presencia, etc. Oculta que aún te ama, lo disimula. ¿Por qué motivo, razón y circunstancias? Esta persona tiene que estar ocultando algo que siente, ¿verdad que sí? Porque sencillamente le están pegando lo que se llama el ego y el orgullo. Eso es todo lo que le pasa a esta persona. Oculta que ya te ama, que todavía te ama. Pero tú, vamos a decir así, quizás vas a tener que ir tomando cancha en esto, decisiones, escoger algo, movimientos que vienen para ti. Eso unido a que tienes que amarte primero tú, para poder hacer un montón de cosas. Así que vamos a ver entonces qué será lo que nos quieren decir. Vamos a ver las cartas que nos quieren decir. Oculta, en verdad que sí te ama. A lo mejor lo oculta, porque quizás si tiene a alguien consigo en este momento, por ejemplo, en caso de que así sea, esta persona si tiene a alguien va a querer disimular muy bien y ocultar todo eso que siente por ti. Pero siento que esta carta me está hablando es de que te oculta a ti. que de verdad te ama, que todavía siente algo por ti, por alguna razón en especial. Mira, ¿qué te puedo yo decir? Tú sabes por qué esta persona oculta que te ama, por qué lo disimula, por qué quiere soltar y cosas por el estilo. Porque esta es una persona que todavía no ha cerrado un ciclo contigo. Es una persona que aún le falta cerrar ciclos. Sabe que hay algo que está inconcluso acá. Sabe que es necesario a lo mejor que ustedes hablen. Quizás a lo mejor esta persona pueda venir o tenga el deseo quizás de venir a concretar algo contigo. No para decirte aquí estoy yo, te quiero, te adoro, vamos a volver. No, porque ya dijimos que esa persona oculta que aún te ama y lo disimula. Pero muy probablemente esta persona quiera venir a ti otra vez a buscarte o a llamarte con algún pretexto, pero con la simple idea de saber qué es lo que siente por ti cuando te vea. Cuando te escucha, escucha tu voz o algo así por el estilo, ¿entiendes? Pero es muy diferente escuchar la voz por teléfono que en persona, sí que te lo digo. Así que esa persona para poder salir quizás de todo, de todas estas dudas, porque en el fondo ni siquiera son dudas, es que yo no sé, no quiere aceptar o no quiere que tú sepas que esta persona te está queriendo todavía. Quizás no lo quiere decir hasta tanto no sepa cuáles son tus sentimientos. Y sabe que no sabe cómo volver si supieras realmente cómo esta persona te está extrañando, si supieras con esta carta, ¿no? Y bueno, mira, como te digo, fueron muchos los errores y quizás a lo mejor no hayan tampoco muchas esperanzas. No lo sé, porque primero tienes que amarte tú primero, saber qué fue lo que pasó, quererte tú un poco más para luego seguir adelante si es que tienes que seguir o con esta relación o con una nueva. Esa persona está muy, uy no, mira, mira esto, fuego con fuego. El caballero, los caballeros son fuego y a esto se le suma a este basto es fuego más fuego. Una persona que de verdad está ardiendo de amor y de pasión por ti. Así que te lo digo, mi querido Géminis, es una persona que tiene sus remordimientos. Es una persona que ha llorado a solas por ese amor que le está, que está pareciendo que es imposible. Está, le está pareciendo que este amor de verdad ya no va más. Quizás justamente por tus actuaciones también, por la manera en que tú has asumido todo esto con dignidad propia, que me encanta, porque ahora estás sintiendo o vas a sentir que te tienes que amar primero. Recuerda, estas son lecturas de proyecciones, de predicciones a futuro, ¿de acuerdo? Entonces veo aquí que si vas a tener ciertos movimientos, ciertos cambios, cierto toma de decisiones y esta persona lo va a estar viendo. Entonces por eso, más que nunca, esta persona oculta que te ama aún y lo disimula. Pero mira, yo no sé, esto yo no sé si esto le va a durar mucho, porque este sentimiento que tiene de pasión intensa, yo no sé si lo va a poder disimular delante de ti. Se corta todo, se encoge todo, es así como que se bloquea toda o todo y realmente sí siente que ese corazón le sangra de verdad, que ha llorado en silencio, calladito, sin que nadie lo sepa. Quizás en contra, inclusive de su voluntad, quizás a lo mejor le salen lágrimas como de, como de, digamos, como, como digo yo, como cuando uno no puede hacer algo que de verdad le duele mucho, de impotencia, esa es la palabra, ¿entiendes? Entonces podría ser eso, vaya, mira cómo está esta persona. Es una persona que va a tomar decisiones, va a tomar decisiones definitivamente y mira a lo que viene, mira lo que quiere en realidad, mira, esta carta es la carta de las alianzas, esto es lo que esta persona desea que se haga, esto es lo que esta persona quiere que suceda, así que te lo digo, mira, con tanto amor que tiene esta persona y tanto sol, y tú estás, vuelvo y digo, como dicen acá, tú estás analizando tranquilamente para tomar tus decisiones, primero te tienes que amar tú y luego que los demás te amen, pero primero tú tienes que permitirte amarte a ti mismo para poder permitir también que los demás te amen, así que veo acá que estás tomando tranquilamente tus decisiones, esto es una carta muy estática, muy lenta, yo diría paralizada completamente, y es necesario que tengas, que te tomes ese tiempo para ver movimientos, cambios y decisiones. Así que ahí veo acá, esta persona también ha estado en su, vamos a decir así, en su agonía de sueño, una persona que le ha costado mucho dormirse, una persona que le cuesta mucho conciliar el sueño, una persona que te tiene en su mente todo el tiempo, pero oculta que aún te ama, y lo hace sencillamente porque está viendo quizás que ya te ve diferente, entonces no quiere entrar a menos, tú me estás entendiendo lo que quiero decir, entonces ahí yo te dejo con esa lectura, mi querido y adorado Géminis, ponle tú el punto final a esto, ponle tú la continuidad, qué proyecciones habrá para futuro con respecto a ti y a esa persona, ponla tú. Nos estamos viendo en un próximo video, no sin antes pedirte, por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, nos estamos viendo, bye bye.